Caracas, 1 de julio. Noticias 24, la modelo Emily Ratajkowski robó miradas con un sensual traje de baño de una pieza con el que posó de forma muy atrevida durante un día de vacaciones el lujoso barco en Mykonos, Grecia. La deslumbrante modelo, de 27 años, hizo alarde de sus delirantes curvas en un escaso traje de baño de lunares, que mostró su alegre escote posterior y deslumbrante a la perfección. Talía hace alarde de su cuerpo en traje de baño y medio mundo de lira, fotos, la modelo combinó su aspecto escandaloso con zapatillas de deporte frescas, y protegió sus ojos de la brillante luz del sol con unos lentes en círculo inspirados en la época. Su cabello fue uno de los grandes protagonistas, al usarlo suelto, y algunos mechones cayeron sobre sus hombros en un elegante estilo recto y se puso un sombrero de artesanal, mientras trabajaba en sus mejores ángulos para la cámara de su amiga. Emil y Lucía Fresca en el viaje en barco, a pesar de asistir a la inauguración de Namos Village un centro comercial de lujo en Mykonos, Grecia.